¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Hermano, no podemos responder a esta pregunta desde teorías, sino desde la experiencia personal. Si nuestra fe se ha quedado ratítica y vivimos un cristianismo de normas, mandamientos y cumplimientos, entonces responderemos como tantos otros. Unos dicen esto, otros dicen aquello, pero nada de esto afectará a nuestra vida. Sin embargo, Dios ha venido a traer una alianza nueva, una alianza que tocará nuestro corazón. Dios pondrá su ley en nuestro corazón, escrita en el corazón. Mirando dentro, podremos decir quién es Jesús para nosotros, porque podremos dar testimonio de la historia de salvación que Él ha hecho en nosotros. Hablaremos desde nuestra propia vida. Es lo que hizo Santo Domingo de Guzmán. Habló a los hombres de Dios porque primero había hecho su propio camino de experiencia de Dios en su vida, pues que Él nos ayude a entregar nuestra vida por entero al Evangelio. Amén. 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 Amén.